El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, desde el estado de Anzuategui, anunció que 205.916 funcionarios estarán desplegados como parte del dispositivo Carnavales Seguros 2013. Destacó el horario para el expendio de licores. Más de 20 instituciones del estado participan en el operativo. 412 playas se encuentran aptas. Vamos a tener 3.293 puntos de prevención y atención de manera multidisciplinaria, de manera integral, atendiendo a la familia venezolana. Hemos evaluado 557 playas, de las cuales 412 son aptas, certificadas por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Las ocho autopistas y 19 troncales del país contarán con 309 grúas que ofrecerán un servicio gratuito para garantizar la atención integral a los viajeros. Reverol recordó que existe un horario de expendio de licores durante el azueto. Distribuidores, licorería, supermercados y afines, estará prohibido el expendio domingo 10, lunes 11 y martes 12 de febrero. No estará permitido la venta y expendio de bebidas alcohólicas desde las 4 de la mañana del día domingo hasta las 11 de la mañana del miércoles 13 de febrero. Igualmente, aquellas tascas, restaurantes, bares, espectáculos públicos, discotecas y afines, también se establece el horario.